Son propiedad intelectual todas las creaciones originales. Vosotros tenéis que ser los mejores defensores de la profesión. Yo había previsto hacer la presentación en dos partes. Una visión general de lo que es la normativa y conceptos generales de la propiedad intelectual y una segunda parte que son ejemplos que me he encontrado en estos últimos años de compañeros vuestros profesionales que han acudido al despacho y con los que hemos dado distintas soluciones. La propiedad intelectual no es para todos. La parte que quiera tener la protección de la propiedad intelectual tendrá que acreditar que efectivamente su obra es original y eso se suele hacer a través de peritos. Hay que hacer un triple test. Hay que ver si hay un conflicto de intereses. ¿Cuál de esos intereses debe prevalecer? Si hay un interés que está por encima de la propiedad intelectual, se podría haber hecho mejor. Es interesante pactar este tipo de extremos, obviamente en el mejor momento de la relación cliente-arquitecto, que es el momento de firmar el contrato. Parece que hay una serie de herramientas, además de los derechos de propiedad intelectual, como son la declaración de bien de interés cultural o el catalogar los edificios como protegidos, que podrían funcionar, pero lo cierto es que con arquitectura contemporánea se demuestra que el sistema está siendo, por un motivo u otro, algo fallido. Ya no solo debemos entender si una obra en sí misma es original o no, sino a lo mejor qué partes de la obra son originales o son susceptibles de protegerse, como por la normativa de propiedad intelectual y cuáles no. La parte más de diseño y estética y ornamental sí que sería protegible conforme a esta normativa y el resto, los aspectos técnicos, funcionales, lo que sean exigencias normativas, pues no sería protegible por la normativa de propiedad intelectual. A ver cómo vosotros, abogados, nos defendéis. ¿Por qué es difícil? ¿Somos descubridores o somos inventores? ¿Quién puede patentar la higroscopicidad? ¿Podemos patentar el tiempo pasando por una obra? ¿En qué protegemos? ¿La idea? No nacemos de nuevo en un mundo nuevo. Me preocupa mucho más que la divulgación, la vulgarización. A mí no importa que cojan un proyecto que pueda ser nuestro, se fijen en él y lo hagan mejor. ¡Fantástico! El problema es que cojan un proyecto nuestro y lo hagan peor. Eso es el fracaso.